¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vacuna para el corazón y aquí llega con amor Un recuerdo para los abuelos y los que ya no están La vida espera así que viverá Deseamos que tengas muy feliz Navidad ¡Suscríbete al canal! Buenos tiempos han de llegar y la música será Una vacuna para el corazón y aquí llega con amor Han llegado ya las Navidades, es tiempo de paz Y este es el mensaje que os queremos dar Deseamos que tengas muy feliz Navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!